Hola, bienvenidos a cascoantiguo.com. Hoy quiero hablaros del logbook de cordura y el recambio de hojas para este logbook de Subacua. El logbook, como todos sabéis, es donde nosotros registramos las inmersiones, cuando las hemos hecho, para que también el centro de buceo nos las sellen y tener un registro, bien de dónde hemos estado, qué hemos visto, incluso la temperatura del agua, los plomos, el traje que usado, toda la información que queráis. Esta es la funda que viene en cordura y, como veis, en su interior viene cerrado con una cremallera. Tenemos varios apartados aquí para meter tu titulación de buceo, la tarjeta de seguro, guardar tu boli. Y este es el recambio, recordad que se vende por separado, el recambio de hojas y la funda de cordura. El recambio son 100 hojas, o sea que tenéis para unas cuantas inversiones, la verdad. Y como veis aquí, aquí podéis rellenar toda vuestra información con vuestros datos personales y aquí tendríamos ya el tipo de inmersión que hemos hecho, con toda la información necesaria que vamos anotando en cada inmersión. Recordad que es importante ir rellenándolas, sobre todo si queremos aumentar nuestra titulación de buceo, ya que hay algunos cursos o algunos niveles que precisan de un número mínimo de inmersiones y es con esto con lo que se basa. Bueno, esto ha sido todo, ahora solo queda que lo rellenéis. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo.